Bienvenidos mayores y minors. Algunos habréis leído el título del vídeo y estaréis pensando ¿Qué demonios hace Ali Hormiga construyendo un hormiguero si es que no tiene, vamos, ni un taladro en casa? Y tenéis toda la razón. Pero resulta que un buen día me llamó Carlos y me dijo Escucha Ali, estamos preparando el próximo reto de hormigueros caseros y participan, vamos, la creme de la creme de los youtubers de las hormigas. ¿Te animas? Y no pude decir que no. Aprovecharé unos segundos para mencionar a todos estos participantes. Os animo a que os paséis por sus respectivos vídeos, tenéis un link aquí abajo en la descripción y veáis cuál es el que más os gusta. Los participantes de este reto han sido La Bichoteca Capitán América Ant Hill Spain Viviendo con hormigas Texans Antenas Moni di Moni Dalton hormigas Y un servidor Lo que vais a ver a continuación es una historia de superación personal de alguien que rara vez ha tocado un bloque de E-Tong. La única regla de este reto era utilizar para la construcción del hormiguero una madera que encontrásemos por el campo. El resto, diseño libre, imaginación al poder, lo que se te ocurriese. Mi idea para este hormiguero fue crear un híbrido donde la madera, el cemento y el agua estuviesen plenamente integrados. Después de darle bastantes vueltas, hice un esbozo de algo que realmente no dista tanto del resultado final. Constaría en primer lugar de un bloque vertical de cemento con un tronco de madera partido por la mitad y situado justo en el medio de ese bloque de cemento. De manera que las galerías dibujadas en el cemento contactarían con las galerías dibujadas dentro del tronquito de madera. En segundo lugar, otro bloque de cemento que estaría situado perpendicular al primer bloque de cemento y que haría las veces de caja de forrajeo abierta. Para evitar que las hormigas escapasen, colocaría un surco en todo el perímetro de esta caja de forrajeo abierta, impermeabilizado por donde habría agua, al estilo foso de un castillo. El resultado final tendría forma de T. Y para darle una temática un poco más elaborada a este hormiguero, se me ocurrió usar un tinte para cemento, oscuro, y darle un aspecto de piedra volcánica. Dicen que en una buena historia la belleza está en los pequeños detalles. En mi caso, podríamos decir que el aspecto final de este hormiguero es el resultado de sobrepasar todos aquellos pequeños errores que me he ido encontrando o he ido cometiendo a lo largo del camino. Esos detalles, esos pequeños errores, todos han necesitado un parche para dar un poco de consistencia al resultado final del hormiguero. Con lo cual veréis cosas en este vídeo que no han formado parte del hormiguero en su versión final. Tened en cuenta también que este vídeo no se ha grabado en un solo día, ha pasado bastante tiempo de hecho. Yo ahora soy conocedor del resultado final porque lo estoy grabando a posteriori. Pero tenéis que saber que durante este tiempo he utilizado diferentes cámaras para grabarlo, diferentes dispositivos de audio y de edición de vídeo. Las 20 canciones que forman parte de este vídeo pues dependían un poco de mi mood cuando editaba un trozo en concreto del vídeo. Con lo cual vais a ver que es un poco puzzle. Con todo, espero que sepáis apreciar estos dos meses que me ha llevado desde la vez que fui al campo a buscar el tronquito hasta la última capa de pintura. Ahora sí, os dejo con mi yo del pasado para que os explique el proceso de fabricación. Vámonos al bosque. Para bien, para boom. Habéis visto que rápido. Bueno, ya estamos aquí en medio del bosque. Me voy a sudar porque hoy hace bastante calor. Y el objetivo de la salida de hoy es intentar buscar uno o más tronquitos adecuados para hacer nuestro proyecto. Tienen que ser troncos no muy largos, no muy anchos y que estén lo suficientemente deshechos para que podamos cavar las galerías con facilidad, como lo harían las hormigas, para que se asemeje más a los nidos que construyen en la naturaleza. Así que nada. Hemos encontrado una zona de hombría donde parece que hay kercus, con lo cual es posible que encontremos ramitas de las que buscamos por el suelo. Así que a ver si hay suerte. Bueno, se ven bastantes ramas. Más o menos de este estilo son de las que buscamos nosotros. Así conseguimos algunas que sean un poquito más largas y estén más íntegras. Por aquí no lo vais a ver, pero está lleno de crematogaster, alguna tecnotórax por aquí también. O sea que es el sitio ideal para las hormigas arborícolas. Aquí hay un tronquito que por desgracia está comido. Pero lo que vendríamos buscando es más o menos algo de este estilo. Pero un poquito más grueso y más largo. Si os fijáis está lleno de agujeros, que son los que utilizan las hormigas para hacer sus colonias dentro de la madera. Esto realmente está hueco, que es lo que nos interesa para montar nuestro proyecto. Aquí tenemos otro que sería un poco el otro extremo de lo que buscamos. Esto es demasiado grueso, pero no pesa nada. O sea, es muy ligero porque está hueco por dentro. Este sitio la verdad es que es el paraíso de la madera. Mira, fijaos la cantidad de ramas que hay aquí. Un poquito más por allá también hay un grupito de ramas. Mirad, acabo de encontrar este tronquito. Lo que pasa es que es demasiado corto. Pero fijaos, esto es lo que buscamos. Estas cámaras. Estos agujeros que están dentro de los tronquitos huecos. Y que nos van a servir después para darle forma a las galerías. Aquí este tronquito la verdad es que... Bueno, parece que está bien. Como veis, está carcomido por dentro. Se pueden hacer galerías. Esto es como el serrín que dejan algunos insectos al comerse la madera. Esto se separa muy fácil. Ahí lo veis. ¿Qué haríamos para comprobar si tiene alguna colonia dentro o no? Lo más fácil es dar golpecitos con un tronco. ¿Vale? Y esperar. Si vemos que aparecen hormigas por las puntas o por los agujeros. Significa que es que hay alguna colonia dentro. Pero aquí en principio... Debe de estar vacío. Porque no vemos nada. Así que... Lo cogeremos. Y por si no fuera suficiente, he encontrado este. Estaba aquí cerquita. Y está... Ya veis que... Totalmente hueco, ¿eh? Suena... A hueco. Podemos dar unos golpecitos. Para comprobar que no hay nada. No cae nada. Por los orificios. Y no se mueve nada del tronco. Así que... Este es el último que cogeremos. Y ya nos vamos para... Para casa. Vale. Pues os cuento un poco la idea definitiva del hormiguero, chicos. Utilizaremos este recipiente como... Como molde. ¿Vale? Lo rellenaremos de... De cemento blanco. Lo que pasa es que lo tintaremos con un colorante que tengo por aquí. Que no sé dónde he puesto. Aquí está. Un colorante negro para que se quede bastante oscuro. Entonces, pondremos... El cristal de un cuadro. ¿Vale? Como base. Para que se vea a través de las cámaras. Lo pondremos aquí, en el fondo. Encima de este cristal, pondremos nuestro tronco. Que ya está lijado. ¿Vale? Y toca perfectamente con la superficie del recipiente. Y alrededor, utilizando arcilla, haremos una serie de cámaras. ¿Vale? Que conectarán con el interior del tronquito. Igual es un poco difícil de imaginárselo ahora. Pero yo creo que lo veréis más claro en cuanto empecemos a montarlo. Total, que... Como queríamos hacer que una parte, un extremo del tronco quedase fuera del hormiguero. Lo que vamos a hacer es montar aquí una especie de barrera de arcilla. ¿Vale? Para rellenar simplemente esta parte de yeso. Y dejar esta para que sea... Para que sea el forrajeo. ¿Vale? O sea que dejaremos esta parte fuera, por así decirlo, del hormiguero. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esponja de este estilo para nuestra cámara de humedad. Que en principio la pondremos aquí abajo. ¿Vale? Dejaremos un espacio. Haremos aquí con arcilla un recoveco donde pondremos la humedad. Tenemos la arcilla. Y tenemos una cuerda que yo lo que haré es pasarla por el interior del cemento. ¿Vale? Para que cuando se solidifique sea mucho más fácil tirar de ella. Y sacar el bloque completo. Bueno, esa es mi idea. Yo espero que salga bien. Así que vamos a empezar a montarlo. Y veremos qué tal. Bueno, pues lo primero es lo primero. Vamos a proteger la mesa. Vamos a poner esta bolsa. Vamos a abrir nuestra arcilla. Que la tengo por aquí. Igual ahora voy a por un cuchillo que se cortará mejor. Bueno, vamos a intentarlo así. Bueno, más o menos. Estas tijeras de juguete. Lo que sí que voy a hacer es coger ahora un cuchillo. Que yo creo que será más fácil para recortar los trozos que nos vienen bien. Nuestro recipiente aquí. Cogeremos el vidrio del cuadro. Y bueno, encaja bastante bien. Sería buena opción hacer una especie de borde alrededor del vidrio. ¿Vale? Por debajo. De manera que cuando el hormiguero sea definitivo. Quede el vidrio un poco hundido. ¿Vale? Que no quede como a ras de yeso. Sino que esté un poco hundido. Para que sea más fácil. O sea, para que el vidrio no se mueva mucho. Yo creo que lo haremos así. Pondremos como una especie de barrera. Aquí. De arcilla. Presionaremos. ¿Vale? Y dejaremos el vidrio un poquito hundido. Como hemos dicho. El tronco iría aquí. Yo creo que la cámara de humedad la haremos aquí en un lado. Como esto es vertical. Haremos un pequeño túnel. Aquí que conecte con la cámara de humedad. Venga, pues lo primero que vamos a hacer. Es estos bordes que habíamos dicho de arcilla. Para hundir un poquito el vidrio en el hormiguero. Vamos allá. Ya lo tenemos. Y lo que haremos ahora es coger nuestro vidrio. ¿Vale? Y colocarlo sobre la base. ¿Vale? Sobre la base del recipiente. Más o menos yo diría que así. Así. ¿Vale? Presionaremos un poquito para que se cierre por los lados. Yo no haría tampoco mucha presión porque este vidrio tiene pinta de que se va a romper con cualquier golpecito. Algunas zonas donde la arcilla no llega al borde completamente. Así que la rellenaremos. Pero bueno, esto es un poquito de idea. Que el vidrio quede un poquito hundido en el hormiguero. ¿Vale? Rellenaremos esto de yeso hasta aquí. El vidrio quedará hundido. Y tendremos que poner una especie de agujero aquí en un lateral. Para poder introducir quizá algún destornillador o alguna palanquita para poder abrir la tapa en caso de que fuese necesario. Venga, vamos a arreglar estos bordes. Venga, vamos a arreglar estos bordes. Pero bueno, no pasa nada. Después se tratará de elijar un poquito los bordes del hormiguero cuando esté hecho en yeso. Y ya está. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el tronco encima. ¿Vale? Más o menos en la posición que lo queremos. Aquí iría perfecto. Y vamos a ir creando cámaras con la arcilla. ¿Vale? Cámaras que contacten con el tronquito. ¿Vale? Que conecten con el tronco. No sé si lo comenté en el vídeo. Pero he hecho unos agujeritos por aquí por los laterales del tronco. De manera que se puedan conectar ahora con las cámaras de arcilla que haremos aquí. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ha pasado toda la noche fuera Unas 12 horas y esta mañana me he encontrado con esta grieta Mi idea era abrirlo ahora, lo que pasa es que no sé cómo va a salir Y espero que salga toda una pieza, pero en el caso de que se parta por la mitad Porque esta grieta, no sé, va a ver quizá, pero llega hasta la mitad del bloque Lo que tendremos que hacer es pegarla, o sea, no pienso hacer otro bloque De todas formas, confío en que salga más o menos entera Ahora vemos cómo la abrimos Y ahí parece que hay una bifurcación de la grieta Yo creo que se llevará este trozo de aquí Ya veis que esta se mueve bastante No lo sé, no sé cómo saldrá Vamos a ver Pues ya tenemos toda esta superficie limpia Que veis que ha quedado bastante bien La arcilla se separa con facilidad el cemento Así que yo espero que cuando le demos la vuelta Las cámaras sean bastante fáciles de excavar Las cámaras que están hechas en arcilla Para poder retirar todo ese material Vamos a colocar esta bolsa Y vamos a intentar darle la vuelta Por aquí parece que ya está bastante separado Bloque del plástico Así que vamos a ver si sale con facilidad sin que se nos parta por la mitad A ver si hay suerte Vamos allá Parece que bien Vamos a dejarlo así Que sería un poco la posición definitiva Si es que se aguanta Y parece que no ¿Qué tal lo veis? Yo lo veo bastante bien Vamos ahora a limpiarlo Y a ver qué tal sale el vidrio de aquí Y a ver qué tal sale el vidrio de aquí Y a ver qué tal sale el vidrio de aquí Y a ver qué tal sale el vidrio de aquí Una de las cosas que no me había fijado pero que no ha salido como esperábamos es que se nos ha metido el cemento dentro del tronco. O sea que una vez retiremos este vidrio vamos a tener que limpiar el tronquito por dentro. Con suerte será bastante más fácil de lo que parece pero así a priori es una de las cosas que me temía que podían pasar. Los bordes han salido bastante limpios. Aquí tenemos la pestañita desde donde abriremos el vidrio para afuera. Y poco más que comentar, algunas imperfecciones por los lados y tal pero bueno bastante contento con el resultado. También es verdad que si os fijáis no dejamos el vidrio completamente paralelo a los bordes de manera que por aquí nos ha quedado muy estrechito y por aquí un poquito más ancho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso es todo. ¿Qué os ha parecido? Dejad un comentario por aquí abajo diciendo lo que os ha gustado y lo que cambiaría si tuvierais que hacerlo vosotros desde cero. Y para acabar y aprovechando que nuestro hormiguero híbrido de madera y cemento estaba listo pues grabé unas secuencias para poner música épica de fondo y convencer así a los que todavía estabais dudosos sobre el aspecto final del hormiguero. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo haciendo este hormiguero. Recordad visitar los vídeos de los compañeros a ver esos hormigueros que han hecho. Y nos vemos en directo en Twitch, tenéis el link por aquí abajo también. Os dejo con este pequeño corto y una canción muy chula que se llama Allá donde los héroes van a morir. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal